Hoy le decimos hasta luego a un gran compañero y periodista. La tarde de este martes falleció en la ciudad de Colón Oscar Sánchez, quien durante varios años formó parte de la familia de Telemetro Reporta. Buenas tardes José, buenas tardes amigos de la edición estelar de Telemetro Reporta. Seguimos dándole seguimiento justamente a la situación que ha generado las lluvias. En las últimas semanas Oscar batalló por su vida, pero el cielo tenía otros planes y Dios lo llamó a su lado. Terrupimos nuestra programación regular para brindarles detalles de lo que acontece en San Felipe de Portobelo con las festividades del Cristo Negro. El periodismo era su pasión. Oscar Sánchez fue un ser humano alegre y sensible, un periodista respetuoso, responsable, prudente y cercano a su público. Durante siete años se desempeñó como reportero en la ciudad de Panamá y hace poco más de tres meses fue asignado a la corresponsalía de la provincia de Colón. A sus inicios trabajó en medios impresos y radiales de la ciudad atlántica. La familia Medcon se une al dolor de sus familiares y seres queridos. Paz a su alma, Oscar. La familia Medcon se une al dolor de sus familiares y de la ciudad atlántica. La familia Medcon se une al dolor de sus familiares y de la ciudad atlántica.